Perfecto, bueno, muchas gracias por la confirmación. Ahora ya sabiendo que tanto el audio como la imagen son correctos, vamos a dar inicio a este webinar en el cual vamos a ver los nuevos programas con los que contamos en la escuela. Vamos a ver las ventajas tanto del máster en sostenibilidad como también la especialización en Legal Tech y también hemos incluido otra especialización en factor humano. Antes de ver un poco lo que son los contenidos, voy a hablarles un poquito acerca de la escuela ya que sí hay asistentes que nos conocen y llevan ya asistiendo a varios webinars y participando en alguna de nuestras re-conferences. Pero hay otros asistentes que este es el primer contacto que mantienen con la escuela. Entonces quería que nos conocieran primeramente un poquito mejor. Y ALDE son las siglas de Escuela de Administración, Liderazgo, Dirección y Emprendimiento. Nosotros estamos situados en Madrid y estamos especializados en lo que es la formación 100% online ya desde el año 2009. Tenemos más de una década de trayectoria académica. Toda nuestra formación es 100% en español. Esto hace que tengamos alumnos no solamente aquí en España, sino también en otros países de Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, en muchos, no toda, pero casi todos los países de Latinoamérica. Esto, unido a nuestro tipo de aprendizaje, hace que sea mucho más enriquecedor el poder compartir aula con profesionales de distintas culturas. Uno de los puntos que, bueno, desde hace ya muchos años siempre ha caracterizado a EALDE es que nosotros somos centro ATP, somos proveedor de educación registrado del PMI aquí en España. Que, bueno, para aquellos asistentes que se desarrollen más en el ámbito de proyectos, me imagino que ya pues lo conocerán, les olará un poquito más. El objetivo de EALDE, nuestro objetivo, siempre ha sido pues construir ese hombre, esa mujer de empresa. De hecho, nuestro perfil de alumno compatibiliza el estudio con el trabajo y, bueno, cuenta ya con una trayectoria profesional. Precisamente lo que quiere hacer es estar actualizado, poder estar a la vanguardia en conocimiento y poder aplicarlos y desarrollarlos o bien en su propio puesto o bien para poder conseguir un ascenso. Por eso, nosotros sabemos también la importancia que tienen los idiomas. Todos nuestros alumnos tienen acceso a un curso de inglés a través de Oxford University Press y, por supuesto, también a un servicio de orientación ejecutiva. Que les detallaré posterior. Bueno, si quieren lo podemos detallar ahora. El servicio de orientación ejecutiva es un servicio que tiene un mes de, vamos a ver, es un curso que tiene un mes de duración en el cual nuestra coach da, pues bueno, esa formación a nuestros alumnos para que ellos puedan ya no solo poner en práctica todas las herramientas adquiridas a lo largo del programa, sino para poder potenciar también para poder potenciar también la imagen, no solo en medios digitales, sino también para poder conseguir esos ascensos, esos objetivos profesionales que todos nos marcamos. Y también realizamos una semana presencial aquí en Madrid, la cual, pues bueno, aquí sí detallaremos un poquito más adelante, ya que tengo una diapositiva preparada para poder profundizar en este punto, ya que, bueno, suele ser de bastante agrado. Por supuesto, uno de los puntos fundamentales por los que estudiar con nosotros es el alto grado de satisfacción de nuestros alumnos. La verdad que, bueno, para nosotros es un orgullo que convocatoria tras convocatoria sigamos teniendo, pues, el número de aprobados, el porcentaje de aprobados tanto que tenemos. Que sigan recomendándonos, que sigamos recibiendo reconocimientos, pues, de hecho, hay varias, tengo preparadas varias diapositivas para que puedan ir viendo y conociéndonos también un poquito mejor acerca de los reconocimientos con los que contamos. Al igual que también, pues, ampliando acuerdos, ya que, bueno, nosotros, como institución educativa, mantenemos acuerdos académicos, pues, con otras instituciones. De hecho, pues, a nivel nacional, pertenecemos a AEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Y también tenemos un acuerdo académico con la UCAM, con la Universidad Católica San Antonio de Morcia. De hecho, les he incluido el enlace de la UCAM en esta misma diapositiva para que a aquellos asistentes, pues, que no les suene mucho, que me imagino que serán pocos porque es de las más prestigiosas y reconocidas de España, sino, pues, bueno, para que puedan conocerla también un poquito mejor. Saliendo ya de nuestras fronteras, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, pertenecemos a BALAS, que es The Business Association of Latin American Studies. Y, bueno, a nivel mundial, pertenecemos a la ICB, que es el International Council for Open and Distance Education. Como nos indica anteriormente, también somos centro ATP, somos proveedor de educación registrado del PPI. Y dentro del área de compliance, cabe destacar también que somos centro acreditado por la World Compliance Association. Pertenecemos a la WCA. Estos serían, pues, bueno, algunos ejemplos también un poco relacionados con la forma, vamos, con los másteres, que vamos a ver en este webinar. Con respecto a los reconocimientos que les hablaba anteriormente, pues, por ejemplo, este año hemos, este año pasado, hemos vuelto a recibir el sello cum laude, otorgado por el Magister. La verdad que para nosotros es un orgullo poder, vamos, año tras año, ir teniendo este reconocimiento, ya que este viene dado por todos los alumnos y exalumnos de la escuela, única y exclusivamente. El tener este reconocimiento, pues, bueno, implica, implica ya el de, pues, que sigamos utilizando las técnicas más innovadoras de aprendizaje. Implica, pues, bueno, seguir manteniendo esa calidad dentro del departamento de tutorías, esa atención al alumno, para, pues, bueno, año tras año poder seguir teniendo estos reconocimientos que nos otorga tanto de Magister, como, por ejemplo, hemos recibido también el sello de calidad y excelencia educativa de la European Excellence, vamos, de European Excellence Education. De hecho, este reconocimiento, pues, lo que hace es avalar la orientación de una institución académica. Y, bueno, en los últimos, ya no solamente, aparte de los reconocimientos y de las calificaciones que hemos obtenido, pues, por distintos entes, como pueden ver en estas diapositivas, ya también, pues, la innovación que tenemos en la escuela, por ejemplo, en estos últimos dos años, pues, contamos con más de la mitad de los títulos que son nuevos. Vamos viendo, pues, a través de la demanda de profesionales en los distintos sectores en los que nosotros estamos especializados y dando esa formación al profesional que requiere para poder estar a la vanguardia dentro, pues, bueno, de este mundo tan competitivo laboralmente hablando. Una de las ventajas con las que contamos en la escuela es nuestro claustro docente. Nuestro claustro combina la trayectoria empresarial y académica. De hecho, en esta diapositiva pueden ver un poquito, pues, un ejemplo de algunas de las empresas en las que se desarrollan. De hecho, tengo preparadas un par de diapositivas para que puedan ver, pues, los distintos coordinadores, los distintos coordinadores de las distintas áreas de especialización con las que contamos. Por supuesto, la atención en el ALDE al alumno es personalizada, es individualizada. Es decir, el alumno tiene contacto con el docente, ya no solamente a través del foro de dudas, sino también, pues, a través de las propias clases. De hecho, a continuación les detallaré. Como les indicaba, les tenían preparadas un par de diapositivas con los distintos coordinadores de área. No son todos los docentes porque, evidentemente, pues, ya si solamente hablamos de nuestro claustro docente, nos extenderíamos en exceso el webinar. Pero sí para que puedan ver, pues, a través de las distintas áreas de especialización, el ejemplo que les indicaba acerca de nuestro claustro. Por ejemplo, dentro del área de riesgos, que es una de las áreas que vamos a ver dentro del webinar, el coordinador es Sergio Simón, que, bueno, me imagino que será muy conocido por la mayoría de ustedes, ya que cuenta con más de 15 años de trayectoria como consultor en Risk Management, tanto, pues, bueno, a nivel España como también a nivel, por ejemplo, Latinoamérica. Dentro del área de Administración y Dirección de Empresas, el coordinador es don Ramón Martín Duarte, que es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla. En el área de riesgos digitales, la coordinadora es Ainhoa Celaya, que, bueno, aparte de su extensa formación, es también CEO. En el área de Compliance, el coordinador es Fidel Eduardo Gómez, que, de hecho, realizó con nosotros el Máster en Gestión del Riesgo con la especialización en fraude y blanqueo. Cuenta también con una especialización en prevención y persecución de recursos de procedencia ilícita por un instituto en México, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que está en México. Dentro del área de Marketing, el coordinador es José Noblejas, que, bueno, aparte de su extensa formación, la verdad que, bueno, es muy reconocido a nivel nacional, realizando ponencias, pues, ya no solamente a nivel informaciones, a nivel empresarial, sino también, pues, televisivas, etcétera. Como ven, pues, nuestro claustro docente es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Otra de las ventajas con las que contamos en EALDE es nuestra metodología de estudio. ¿Por qué? Porque realmente se adapta a cualquier tipo de situación, tanto personal como profesional. Voy a detallarles un poquito, ya que nosotros seguimos el método de estudio de la Universidad de Harvard, la metodología del caso, donde el alumno va a aprender a través de casos prácticos, de casos reales. De ahí, como les indicaba anteriormente, que nuestro alumno aprende, pues, ya no solamente a través del propio docente, sino también en el foro de debate. ¿Por qué? Porque aquí se realiza el aprendizaje por contagio de habilidades. El docente expone el caso y los alumnos lo van desarrollando con la interacción continua del docente y llegando a la conclusión final. ¿Qué quiere decir? Que al compartir aula con profesionales de distintas áreas, de distintas culturas, y, bueno, con esta interacción continua del docente, resulta muy enriquecedor, porque vamos a ir aprendiendo no solo de un docente, como suele ser lo más tradicional, sino también del propio caso y de los propios compañeros, ya que en una misma situación vamos a ver cómo la queremos resolver, pues, por ejemplo, una persona, un profesional que trabaja en banca aquí en Madrid, o otra persona que se dedica a compliance, vamos, que se desarrolla en el sector jurídico, en el área de compliance en Panamá, por ejemplo, o un director de proyectos en Chile. Esto, la verdad, que resulta muy enriquecedor para el alumno. De hecho, a nosotros nos encanta, a nosotros nos gusta muchísimo, cuando, pues, bueno, alumnos que no conocen esta metodología van avanzando en las clases y nos van diciendo, pues, bueno, la verdad que lo sorprendente y, sobre todo, lo dinámico que resulta este tipo de aprendizaje. Al desarrollarse de esta manera, no hay un horario estricto, no hay un horario establecido. Lo que nosotros recomendamos al alumno para los programas que vamos a ver en este webinar es poder invertir una media de unas siete horas a la semana aproximadamente para poder sacar las clases adelante. Pero, como les indico, con la ventaja que no hay horario establecido. Nosotros tenemos alumnos incluso en Australia, donde, pues, bueno, por diferencia horaria, es totalmente inviable una comunicación en directo. ¿Qué es lo que facilita nuestro método? Que, independientemente de donde se encuentre el alumno, va a poder formarse, va a poder aprender, va a poder tener acceso a esos conocimientos actualizados, a esos conocimientos que están a la vanguardia dentro del, tanto ya no solamente del mundo formativo, del campo formativo al que nosotros pertenecemos, sino también al campo profesional. Nuestra metodología hace que sea mucho más ameno el estudio. Como les indicaba al inicio, nuestro perfil de alumno ya cuenta, pues, con unos años de trayectoria profesional y, sobre todo, pues, lo que busca es poder compatibilizar el estudio con su desarrollo profesional habitual del día a día. Por ello, tenemos esta flexibilidad. Por eso, damos a los alumnos, pues, este dinamismo dentro del aprendizaje para que pueda resultar, pues, dentro de lo que cabe, lo más cómodo posible. Los programas que vamos a ver en este webinar, bueno, tanto en este webinar como todos nuestros programas máster, tienen una duración de 12 meses. Es un año completo, siendo las clases seguidas, sin indicar que todos nuestros programas son 100% online. Y, de hecho, tanto en las especializaciones que vamos a ver, como también en los contenidos con los que contamos en otros de los programas en la escuela, lo que le dan al alumno es ese punto diferenciador. Realmente, ¿qué es lo que busca ese profesional que quiere, para la redundancia, diferenciarse, pues, de la competencia dentro de su entorno profesional? Además, los títulos, en la titulación, va apostillada por la Haya. Este es un punto también muy importante dentro de la internacionalización que tenemos en la escuela, ya que en este acuerdo, pues, bueno, participa, bueno, traeremos posteriormente para que también podamos desarrollarlo, ya que sí que suele ser, además, uno de los puntos de inflexión dentro de los webinars, pues, si el título es válido en otros países de Europa, en Estados Unidos, etcétera. Todos nuestros programas siguen la misma metodología de estudio, que es el método del caso, que de hecho acabamos de detallar. Y, por supuesto, con cualquiera de nuestros programas se puede acudir a la semana presencial. Aquí ya sí, vamos a profundizar, que además algunos de ustedes habían visto que a través del chat de preguntas me habían consultado acerca de la misma. Nosotros, desde hace ya muchos años, hacemos una semana presencial aquí en Madrid, la cual se indica que es opcional, no puntúa para nota. En esta semana, realizamos masterclass presenciales, hacemos networking con multinacionales con las que colaboramos, se realizan ponencias de expertos y celebramos la gala de graduación. Avisamos a todos nuestros alumnos con un mínimo de seis meses de antelación para que aquellos que, bueno, se encuentren un poquito más lejos, como digo, es una escuela internacional, tenemos alumnos, pues, incluso, como les decía, en Latinoamérica, en Australia, para aquellos que se encuentren en el minato, pues, todos los que se encuentren más lejos y que quieran venir, que puedan, pues, organizarse y acudir. La verdad es que es una muy buena oportunidad, ya no solo para conocer al claustro docente, sino también para poder ampliar la red de contactos profesionales, no solo a través del networking que nosotros facilitamos a los alumnos, de hecho, en la imagen tienen una de las visitas que se ha realizado, a través de una multinacional más que conocida, que es Amazon, por ejemplo, sino también, pues, a través de la red de contactos de los propios alumnos y también de los propios docentes, por supuesto. En EALDE estamos especializados en distintas áreas, como se habrán podido suponer cuando les hable acerca de los coordinadores de las áreas de especialización. Por supuesto, gestión del riesgo es una de ellas, al igual que se habrán imaginado que dirección de proyectos, también al ser centro ATP del PMI. También estamos especializados en administración y dirección de empresas, con respecto a los múltiples MBAs con especialización. Y, por supuesto, compliance, que también habrán podido imaginarse, dado que somos centro de la World Compliance Association. Y el área de ciberseguridad también. Aquí incluimos tanto riesgos digitales, ciberseguridad, etcétera. Contamos ya con la segunda convocatoria del año disponible. De hecho, ya desde hace un tiempo contamos ya con esta convocatoria disponible. Se puede realizar la postulación para cualquiera de nuestros programas. De hecho, contamos con nuevos programas formativos. Vamos a verlos a continuación en el webinar. En total, disponemos ya de más de 58 titulaciones distintas, como les indicaba en los últimos años, a través también del desarrollo del mercado laboral y del crecimiento de nuevos tipos de cargos, de nuevas áreas. La demanda de profesionales especializados hacen que nosotros brindemos a todos estos profesionales esa formación diferencial. Todos nuestros programas, como les indicaba, son 100% online. Y, bueno, también damos al alumno facilidades de pago. Es decir, somos bastante flexibles con respecto. Si el alumno no puede realizar un abono único, damos facilidades en financiaciones. Todos, un punto también muy importante, todos nuestros contenidos siempre son revisados y actualizados para cada inicio de convocatoria, ya que muchos de ellos, como algunos de ellos los vamos a ver también en el webinar, se basan en normativas o, por ejemplo, en el caso de proyectos, en una versión del PMBOK. Pues todos los contenidos, para que sean actualizados, el alumno en cada inicio de convocatoria, cuenta con ellos para poder estar a la vanguardia dentro del área de estudio que el alumno elija. Contamos con un programa de becas propio. Bueno, sobra decir que las plazas son limitadas de acceso a cualquiera de nuestros programas y, por supuesto, las plazas becadas son más limitadas todavía. De hecho, les he incluido también el enlace para que puedan ver, ya no solamente cualquiera de las 58 titulaciones distintas, sino también para poder hacer llegar una solicitud de admisión en esta segunda convocatoria que contamos ya abierta. Vamos a entrar ya en profundidad a ver los nuevos programas con los que contamos en la escuela para esta segunda convocatoria del año. Uno de ellos es el Máster en Sostenibilidad y en Economía Circular. Otro es una especialización unida al Máster en Compliance en Fraude y Blanqueo, que es la especialización en Legal Tech, súper demandada. Ahora vamos a profundizar en cada uno de ellos. Y el tercero es otra especialización, que es una especialización en factor humano que se une al troncal del Máster en Gestión del Riesgo. Estos programas son exclusivos de ALDE, no se pueden encontrar en otra parte, porque son creados y desarrollados a través de ALDE, a través de nosotros. ¿Y de qué surgen? Pues, como les indicaba, realmente de la demanda del mercado laboral, que exige profesionales que vayan especializados en estas áreas. Y nosotros, como institución educativa, le facilitamos al profesional esa formación para que pueda alcanzar sus metas laborales o poder desarrollarse en nuevas áreas, como surgen profesionalmente. Vamos a empezar hablando del Máster en Sostenibilidad con la especialización en Economía Circular. Bueno, sí indicar que las regulaciones que vamos a ver en este programa son las que marca el Objetivo 2030, que son de aplicación a nivel internacional. De hecho, actualmente lo que se está viviendo son grandes cambios regulatorios a nivel internacional que exigen, de hecho, a los diferentes actores implicados un modelo económico que vaya basado en la sostenibilidad. Ya que, bueno, durante mucho tiempo se ha hecho un uso controlado de todos los recursos del planeta, todos lo sabemos, incluso antes de que se puedan regenerar de manera natural. A medida que los negocios han ido evolucionando, hemos visto el efecto que tiene la sostenibilidad en él y también ahora mismo somos mucho más conscientes de la importancia de una carrera que esté en sintonía con estos valores y, sobre todo, que no entre en conflicto con ellos. El futuro de nuestro planeta, que es de todos, depende precisamente de un clima sostenible y de la estabilidad financiera de nuestras empresas depende también de la sostenibilidad de una organización. La que, bueno, precisamente en eso se basa el Objetivo 2030. Nosotros, en este programa, lo que le damos al alumno son todas las habilidades necesarias para que éste pueda saber tanto cómo administrar y hacer crecer un negocio sostenible. ¿Cómo? Incorporando, pues, todos los principios de la economía circular en sus estrategias. Profundizando en el punto de la economía circular. ¿A qué nos referimos con economía circular? Pues, es el modelo de producción y consumo. Este es el modelo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar todos los materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, pues, se extiende realmente el ciclo de vida de un producto. En definitiva, es poder encontrar modelos más productivos que lo que hacen es favorecer el desarrollo de entornos mucho más sostenibles. En el programa le damos al alumno, en este máster en sostenibilidad, le damos al alumno todos los conocimientos sobre medio ambiente, pero que también el alumno conozca los diferentes procesos de reciclaje, cómo prevenir contaminación, cómo poder aplicar esta economía circular dentro de la empresa y cómo combinarla a través de las diferentes tecnologías. De hecho, vamos a aplicar todos los conceptos modernos de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, también el desarrollo de las finanzas sostenibles, la aplicación del Big Data, Smart Big Data, dentro del ámbito de la seguridad. Entrando en lo que es finanzas sostenibles, aquí lo que vamos es a formar al alumno de que este pueda analizar cómo la inversión y el financiamiento interactúan en cuestiones ambientales, bueno, tanto ambientales, incluidos sociales y de gobernanza durante un tiempo específico, pero sin comprometer unos índices de rentabilidad. Y bueno, dentro de la parte de Big Data, Smart Data, en sostenibilidad, realmente esto es lo que se denomina Green Data. Aquí lo que facilitamos es el análisis del consumo de agua, por ejemplo, de agua, CO2, etcétera, para poder ayudar a tener, pues ya no solamente por la parte eléctrica, que bueno, a tener tarifas personalizadas para ajustar las demandas, costes, etcétera, sino también para la gestión de residuos, pues bueno, implantaciones que se están realizando en ciudades como Lisboa, Sao Paulo, etcétera. Este sería un poquito el resumen de lo que consiste el máster en sostenibilidad con la especialización en economía circular. Como ven, tocamos tanto toda la parte de sostenibilidad, pero incluimos toda esa formación financiera, que al final resulta fundamental a la hora de poder ya no solo desarrollar proyectos, sino que la demanda empresarial en sostenibilidad se ve ya no solamente aquí en España y en todos los países de Europa, sino que en Latinoamérica ya se está demandando además con salarios muy notorios tanto en países como Chile, en Perú muchísimo también, en México, etcétera. Vamos a hablar a continuación del máster en compliance, en fraude y blanqueo, pero con la especialización en legal tech. Aquí vamos a ver todas las asignaturas que son troncales del máster en compliance, en fraude y blanqueo. Es decir, vamos a, damos al alumno pues toda esa formación basada en normatividad siempre internacional, de aplicación internacional, ya que vamos a ver la, bueno, la parte de la ISO 31.000 que engloba la parte de compliance, que sería la ISO de 1.600. Incluimos tanto la formación en antisoborno, como pueden ver, que es la 37.000, pero también incluimos todos los modelos normativas financieras, como es Basilea, Solvencia, incluimos también MIFID, SEPBLAC, incluimos también SARLAF, pues damos esa formación íntegra dentro del área de cumplimiento, también, bueno, toda la parte de due diligence, en español de diligencia, pues para que el alumno pueda dirigir el departamento de compliance, de cumplimiento, en cualquier tipo de organización, de hecho aplicado tanto público como privada. Ahora, focalizando ya específicamente en lo que es la especialización, bueno, nosotros, ¿esta especialización de qué surge? Pues realmente de la tendencia que se está generando, es una tendencia enorme, que se está generando muchísimo interés y que realmente mueve enormes cantidades de dinero. Se demandan profesionales que ocupen estos cargos de responsabilidad dentro de áreas de innovación de firmas legales, también en la gestión de proyectos, en la implantación y estudio tecnológico, en la aplicación de todos los principios del propio diseño legal. Ya que en el programa lo que vamos a dar a alumnos son todas las implicaciones legales de la nueva realidad digital. ¿Para qué? Para que así éste pueda conseguir un desenvolvimiento en el nuevo escenario tecnológico. Vamos a conocer todas las principales diferencias entre digitalización y transformación digital. Formamos en todas las nuevas tecnologías, herramientas, softwares de utilidad para prestar servicios jurídicos con mayor agilidad y de hecho nosotros facilitamos las licencias, facilitamos el software y lo que es la formación se incluye en clases, vamos, es clases, se incluye en el tema área. Vamos a conocer también la aplicación del reglamento general de protección de datos en el diseño, en la creación de perfiles, también incluimos la gestión de Big Data y el impacto en la propia obtención de los datos. De hecho, pues bueno, aquí incluimos también toda la parte, vamos, dentro de lo que sería la propia especialización, aquí vamos a ver tanto el conjunto de tecnologías y softwares que lo que hacen es estar diseñados para optimizar todos los procesos y los servicios también legales, que es la finalidad de la especialización. Y ya por último, entrando en esta última especialización, que sería la especialización en factor humano, aquí vamos a seguir también, igual que hemos visto en el anterior, en el máster en compliance, aquí seguimos con las asignaturas troncales del máster en gestión del riesgo con la especialización. Es decir, en las troncales del máster en gestión del riesgo, nosotros al alumno le damos una visión, una formación totalmente integral en lo que es la propia gestión del riesgo y de hecho lo hacemos revisando las distintas normativas también siempre de aplicación a nivel internacional que se encargan de gestionarlo, ya que formamos en COSO, aquí vamos a ver todas las ISO pero haciendo especial hincapié en la 31.000 para que así el alumno cuando finaliza va a estar totalmente capacitado y titulado para poder gestionar el riesgo en cualquier área, en cualquier sector. de hecho pues bueno no lo he incluido dentro de la diapositiva pero es aplicado a cualquier tipo de organización también tanto público como privada. Ahora entrando ya en lo que es la propia especialización en factor humano. Uno de los activos más importantes de una empresa es poder garantizar el funcionamiento del capital humano. de hecho hoy en día bueno me imagino que ustedes lo habrán visto sobradamente también el gran reto de las empresas de los departamentos de recursos humanos así como también de los directivos de empresas tanto enormes multinacionales como pymes es poder retener el talento el poder disponer de empleados motivados de empleados implicados dentro de la organización para ello ¿qué es lo que el mercado está demandando? Pues profesionales que lo que sean que lo que tengan más bien sí más que sean que tengan esa capacidad de hacer una buena gestión de de este factor humano es decir lo que ahora realmente se conoce como como empresas como empresas felices de hecho en esta en esta especialización el alumno lo que adquiere es una visión transversal de la gestión del riesgo como forma de poder abordar la incertidumbre asociada a los procesos de cualquier tipo de organización vamos a formar al alumno también para entrenar a los propios empleados para afrontar con éxito situaciones que la empresa pueda tener de incertidumbre también a que pueda establecer todas estas estrategias para garantizar la retención del talento en cualquier tipo de empresa y otro de los puntos fundamentales de la especialización es que cuando el alumno finaliza va a poder elaborar mapas de riesgo de talento humano que de hecho todos estos puntos realmente son tal cual lo que se está solicitando a día de hoy por las grandes corporaciones aquí en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica realmente en todo el mundo solicitando profesionales especializados en la gestión de riesgo de riesgo humano realmente para poder retener el talento vale con respecto a las titulaciones que bueno lo habíamos visto lo habíamos visto un poquito al inicio nuestros programas pueden conllevar uno o dos uno o dos títulos si fundamental bueno los hemos detallado y de hecho los tiene en la diapositiva puede conllevar el título nuestro de EALDE como escuela internacional de negocios o puede conllevar también el título de la UCAB de la Universidad Católica San Antonio de Murcia que les incluí de hecho el enlace en alguna de las diapositivas anteriores ahora profundizando en la validez internacional nuestros títulos van apostillados por el acuerdo de la Haya para aquellos asistentes que no les suene indicar que en este acuerdo participan en total 120 países de todo el mundo son los acuerdos internacionales más grandes ¿qué es lo que ocurre con esta apostilla? que automáticamente le da la validez al título en cualquiera de los 120 países integrantes por ejemplo aquí en Europa con la Haya es válido en todos los países de la Unión Europea al igual que también en Reino Unido Estados Unidos en Australia Nueva Zelanda potencias asiáticas y dentro de Latinoamérica son válidos en todos los países de Latinoamérica excepto en Cuba Cuba es el único país de Latinoamérica en el cual la titulación no tiene validez en el resto de países en todos veo que con el tema de la titulación alguno de ustedes me está preguntando concretamente pues por ejemplo en el caso de Perú es totalmente válido de Colombia también de Panamá por lo que veo también en Latinoamérica como digo todos los países excepto Cuba nuestros programas son online pero la titulación el alumno la recibe físicamente y cuando es fuera de España se hace llegar ya físicamente apostillado donde el alumno nos indique para que así automáticamente sea válido en el país destino como les indicaba contamos con ayudas al estudio contamos con un programa de becas parciales que pueden llegar a cubrir hasta el 30% de hecho en esta diapositiva pueden ver en el margen inferior derecho un QR si lo escanean van a poder hacer llegar tienen el listado de los distintos programas con los que contamos en la escuela para que les sea más cómodo poder hacer llegar la solicitud de admisión y beca para poder solicitar ya no solamente una plaza sino también una ayuda económica de las que disponemos como les digo de estas becas parciales que pueden cubrir hasta el 30% como les indicaba también contamos con facilidades de pago ya que bueno si el alumno no puede contar no cuenta con el importe íntegro del estudio no hay ningún problema porque contamos con financiación para que así pues bueno sea mucho más cómodo el estudio y la parte económica no sea no sea problema para poder formarse con nosotros para acceder a EALDE la verdad que bueno no es tan sencillo como en como en otros como en otras escuelas ya que bueno con nosotros no es bueno quiero estudiar me matriculo y empiezo a estudiar no ya que contamos con un volumen de candidaturas muy alto para cada convocatoria por lo tanto es nuestro comité de admisiones quien determina pues de todas las candidaturas que se presentan para cada convocatoria cuáles finalmente son admitidas cuáles las que no y también las becas van asignadas por parte de nuestro comité en función de las condiciones que tiene cada candidato para ello el primer paso es hacer llegar como les indicaba la solicitud de admisión y beca se envía la solicitud y se pone en contacto el asesor académico para poder resolver todas las dudas que se tenga del contenido de la metodología de la titulación de lo que se necesite y el asesor académico también guiará y realizará este proceso de selección y beca ya que se realizará una entrevista posteriormente el asesor presentará la candidatura frente a nuestro comité para que sea evaluada y le comunicará la resolución al alumno bueno al candidato y si la resolución es favorable al alumno y posteriormente ya se iniciará lo que es el propio si todo ha ido favorablemente para el candidato se iniciará el proceso de matriculación y de reserva de plazo si recomendar si necesitan ampliar información si quieren poder tener acceso al plan de becas poder hacer llegar la solicitud para que así pues el asesor pueda resolver las dudas y guiarles en este proceso de acceso a EALDE a nuestra escuela les quería incluir también el enlace a nuestras redes sociales pues bueno por si quieren conocernos un poquito mejor por ejemplo en nuestro LinkedIn ahí pueden ya no solamente conocer nuestro claustro docentes sino también pues antiguos alumnos en nuestro YouTube hay también opiniones de nuestro canal de YouTube opiniones de antiguos alumnos hay las reconferences todos los eventos que realizamos en el área de proyectos de compliance etcétera y también imágenes de las semanas presenciales de los años anteriores agradecer a los asistentes su asistencia valga la redundancia en el webinar creo no sé si me han quedado algunas preguntas sin resolver a lo largo del webinar y bueno voy a aprovechar para resolverlo el dale veo que una de las preguntas es si el máster en compliance con la especialización en legal tech si va enfocado única y exclusivamente para profesionales jurídicos vamos que se han venido desarrollando en el área jurídica no es va enfocado a ese área pero no es requisito ser licenciado jurídico abogado etcétera para poder cursarlo ya que nosotros damos esa formación dentro de la especialización no sería un requisito a ver obviamente lo estudiamos para desarrollarlo si no hay otros otros programas dentro del área de compliance con otros enfoques pero si lo que queremos es formarnos dentro de legal tech para poder aplicarlo no sería requisito estar titulado como abogado para poder cursar vale otra de las preguntas veo que es con respecto a la titulación si la titulación es física la titulación el alumno cuando ha finalizado correctamente los estudios la recibe físicamente donde nos indique o si es fuera de España se hace llegar ya apostillada por la Haya para que tenga reconocimiento en el país perfecto bueno con esto creo que quedarían ya todas las preguntas que me he podido saltar a lo largo del webinar recordarles que a todos los inscritos se va a hacer llegar la grabación por si bueno alguno que se haya conectado un poquito más tarde o que no haya podido verlo completo pues no hay ningún problema porque lo van a recibir por correo electrónico y bueno agradecer a todos sus asistentes a todos los asistentes la activa participación a lo largo del webinar y bueno recordarles para poder ampliar la información o poder tener acceso a nuestras becas en cualquiera de estos programas hacer llegar la solicitud de admisión para que todas las dudas puedan quedar resueltas muchísimas gracias a todos los asistentes y les deseo que pasen una muy buena tarde o un muy buen día dependiendo de donde se encuentre desde ALDE mandamos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!